Pueblo dominicano aquí en Nueva York, miren, el mensaje de Sergio Vargas, yo trabajando con mi riso chery, este hombre molestándome, y eso es fuerte cuando uno juzga demasiado, y a veces me dijo de noche, digo, señor, quítame este gusto, míralo ahí, míralo ahí, vamos a ver Gregorio, ¿qué es lo que dice? Oye, oye el mensaje, ya tú y yo nos dejamos, pero te voy a poner en las cuatro esquinas, prepárate, por lo ahí, mira, 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 me tienes alta, mira, eso es mandándome mensajes, mira, es un video, mandándome mensajes, ¿quién es? Sergio Vargas, este hombre no me supera, este hombre no me supera, déjame llamarlo, espérate que lo voy a llamar, y lo voy a llamar por cámara, a ver si se ha terminado, él va a poner en el que me deje vivienda, oye el mensaje, déjame 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 el oye, este es algo que lo boté hace como 20 años, pero no ese golpe que yo le di nuevo lo vieron ahí, ok, no tengo más que decir, seguimos con esta gran antita fuerte aplauso señores, están aquí, el real supply, el mejor supply, porque es el único supply que te pone a soplar, yo creo que Chedi se bañó con el jala loco esto si está bueno